Hoy es 30 de abril y mi hermana cumple 15, el tiempo pasó volando, ya ni me acuerdo cuando empezó a ser señorita Hoy es 30 de abril y mi hermana cumple 15, tengo una mezcla de emociones, alegrías y temores, el corazón se me agita Hoy es 30 de abril y mi hermana cumple 15, una edad de confusiones y de nuevos horizontes dentro de su corta vida Y yo le ofrezco mi amistad, cuando tenga la necesidad, cuando tenga un problema bien grande y no encuentre salida Y yo lo único que puedo desear, es que termine su carrera escolar Que no se fije en ninguno de los tiburones, al mirar como desarrolla le tiran flores Pues para mi es solo una niña y va muy bien Saco mi altura y tiene mi mente también Es la princesa de mi reino y tengo miedo Que venga un charlatán y le ponga encima un dedo Que venga un charlatán y le ponga encima un dedo Tengo que ser bien amable en lo que es inevitable Cuando tenga un noviecito, olvidarme de los mitos de que no es conveniente Tengo que ser confiable con las posibilidades De que cometa un error en las redes del amor y se la lleve la corriente Tengo que ser respetable y hasta un poco negociable Cuando tome decisiones, más allá de mis visiones, porque es independiente Que la bendigan desde arriba, y que se me mantenga viva Que su orgullo no muera por lo que murmure la gente Yo lo único que puedo despedir Es que ningún maestro me la pueda confundir Al insinuar que de nada sirven las oraciones Enseñando raras teorías de evoluciones Y yo lo único que puedo exigir Es que no coja la costumbre de mentir Y aunque con tu madre he discutido tanto Le agradezco como la cuida y le seca el llanto Le agradezco como la cuida y la ama tanto Muchas, muchas felicitaciones Que Jesús te llene de bendiciones Y deláitate siempre en el Señor En el que concederá las peticiones de tu corazón Y que Jesús siempre te bendiga Que su propósito en ti siga Y que vaya de aumento tu crecimiento Muchas felicidades Abigail Muy feliz por ti me siento Dios te bendiga Te amo Saludos a la distancia